Oye, besame, besame Que me salga morena que me vuelve loco Que me enloquece, que me seduce, que me provoca Deseo tanto estar juntito y tú a ti Para decirte lo que me gusta más de ti Bésame, bésame Porque tu boca me vuelve loco de pasión Bésame, mátame Con eso la llevo conquistadores Bésame Cuando me tomas en tus labios Me aprisionas en tus lazos Me hace cortito a los brazos Para tenerte en mi regazo Mira que loca situación Me ha convertido en obsesión Esa boquita de bombón la quiero llevar Bésame, bésame ¡Auch! Y muévete, y muévete, y muévete Tú eres algo morena que me vuelve loco Que me enloquece, que me seduce, que me provoca Deseo tanto estar juntito y tú a ti Para decirte lo que me gusta más de ti Bésame, bésame Porque tu boca me vuelve loco de pasión Bésame, mátame Con eso la llevo conquistadores Bésame Y cuando me tomas en tus labios Me aprisionas en tus lazos Me hace cortito a los brazos Para tenerte en mi regazo Y mira que loca situación Me ha convertido en obsesión Esa boquita de bombón la quiero yo ¡Bésame, bésame! Tú tienes algo morena que me vuelve loco Que me enloquece, que me seduce, que me provoca Deseo tanto estar juntito y tú a ti Para decirte lo que me gusta más de ti Bésame, bésame Porque tu boca me vuelve loco de pasión Bésame, mátame Con eso la llevo conquistadores Bésame Y cuando me tomas en tus labios Y me aprisionas en tus lazos Se me hace cortito a los brazos Para tenerte en mi regazo Y mira que loca situación Me ha convertido en obsesión Esa boquita de bombón la quiero yo ¡Ey! ¡Ey! ¡Gosa! 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 ¡Ey! 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 Y Aiza también Que no la había visto ¿Vale? Ella es grande que da miedo Pero yo no la había visto Oye para la gente mayor Para que no se enojen con nosotros Que hace un ratito Que nos están pidiendo Un corridito mexicano Venga Para ellos ¡Gosdios! Vale ¡Nos días great! Vale ¡Nos días great! Gracias.